Hola, mi nombre es Ángel Romano, soy de la ciudad de Lima, Perú, de la provincia marista Santa María de los Andes. Actualmente me desempeño como director pastoral en el Colegio Santa María de los Andes, una institución pública dirigida por la congregación y dedicada a la atención de estudiantes con menos recursos. La experiencia montaña que les quiero contar hoy comienza en el año 2020, cuando me enviaron a trabajar en este colegio. Antes, trabajaba en una escuela marista privada, con comodidades y recursos para cubrir los distintos requerimientos que se presentaban. Llegar a este nuevo colegio significó una oportunidad para compartir la realidad de estos estudiantes. Muchas veces tenemos que colaborar en tareas de limpieza, conseguir materiales junto con los padres y compartir distintas experiencias de este tipo. Pero aún así, existen muchos gestos de generosidad. Recuerdo una vez, en un recreo, que estaba caminando por el patio y una alumna me vio y pensando que no tenía que comer, se ofreció a compartir conmigo de sus alimentos. Cada día que regreso a casa con los zapatos llenos de polvo, porque es lo que abunda en la zona, me siento dichoso y agradecido, porque siento que estoy compartiendo su vida diaria, estoy recorriendo sus caminos, transitando sus calles, compartiendo su pan de cada día. Eso es algo que me llena el corazón y me hace sentirme muy agradecido con el Padre Marcelino por poder colaborar en su misión. Yo creo que es importante ser marista hoy, porque en medio de un mundo fraccionado, con profundas desigualdades, necesitamos de una espiritualidad encarnada, que nos haga dar respuestas concretas a la realidad en la que vivimos, como lo hizo el Padre Marcelino en la Francia de inicios del siglo XIX. Una espiritualidad con rostro mariano, que nos haga acoger a los demás y mostrarles el rostro de la ternura de Dios. ¿Y tú? ¿Cuál es tu historia montaña hoy? ¿Cuál es tu historia montaña hoy? ¿Cuál es tu historia montaña hoy?